Cosa me río, cosa me ríe Cosa me río, cosa me ríe Yo no me entiendo todo mi espíritu de ti Cosa me río, cosa me ríe Cosa me ríe, cosa me ríe Yo no me entiendo todo mi espíritu de ti Sé que te voy a caminar a ver con sucsú Todo lo que me lleva, me lleva, me lleva, me lleva Lo que me lleva, me lleva, me lleva, me lleva Lo que me lleva, me lleva, me lleva, me lleva No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no